Tres minutos sobre las nueve de la mañana. Continuamos con nuestra siguiente invitada, que es la Secretaría General del PSE Euskádico Esquerra, Idoia Mendía, Egunon. Egunon. Y proclamada ya oficialmente por su partido como candidata al Endacari, la más madrugadora en pasar por este trámite. Sí, supongo que sí. En mi partido siempre se quieren hacer las cosas con tiempo y calma. Tenemos un proceso de primarias que lleva sus procesos internos lentos y largos. Y luego en mi partido, como te comentaba antes de iniciar esta entrevista, la elaboración del programa electoral, de la oferta que queremos hacer a la sociedad vasca, pues siempre nos gusta hacerlo con tiempo, con participación, de la gente del partido, pero también de los grupos sociales y en contacto con las asociaciones. Una proclamación el domingo en un mitin con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Había dos planos. Uno, el de la precampaña electoral hacia el 10 de noviembre y otro, evidentemente, lo que tiene que ver con Euskadi. Empecemos por esto último. En los últimos días, señora Mendía, el Endacari y el portavoz del gobierno han reprochado a Pedro Sánchez que no haya completado el calendario de transferencias pactado. ¿El PSD comparte este reproche hacia el gobierno de España? No, porque creo que tanto el Endacari como el portavoz conocen casi tanto mejor que yo esta cuestión. Saben que el gobierno ha hecho un hito histórico en la historia de la relación entre ambos gobiernos, el gobierno de Vitoria y el gobierno de Madrid, que es fijar un calendario de transferencias con Euskadi para completar el estatuto de Guernica. Y saben que el tiempo que ha sido efectivamente un gobierno que no ha estado en funciones ha hecho mucho por mejorar las relaciones institucionales y bilaterales entre la comunidad autónoma y el gobierno de España. Hay que recordar que acabó con la litigiosidad. Teníamos una ley de víctimas recurrida en el constitucional, se retiró, teníamos recurridos nuestros presupuestos generales del Estado en lo que tiene que ver sobre todo con las subidas salariales y se retiró y se han transferido cuestiones que estaban pendientes como unas líneas de ferrocarril, como la autopista y si no se ha avanzado más, saben desde el gobierno vasco cuáles han sido las razones. Por lo tanto, yo creo que ahí no abundaría. Está claro el compromiso de Pedro Sánchez. A mí me parece que las declaraciones del presidente Pedro Sánchez han sido muy claras y muy rotundas de su compromiso con el autogobierno vasco. A mí la verdad es que me llena de tranquilidad saber que el gobierno socialista de Pedro Sánchez es un gobierno cómplice con la comunidad autónoma vasca en todo lo que tiene que ver no solo con el autogobierno, sino también con inversiones estratégicas como el tren o con cuestiones que tienen que ver, que afectan a la mayoría de la ciudadanía, que son las pensiones, la subida del salario mínimo, en fin, temas vinculados con la igualdad de las mujeres y de los hombres. Toda esta agenda, que también es una agenda vasca, porque los vascos somos como en el resto de España, tenemos los mismos problemas. Por lo tanto, yo estaría muy tranquila. Así que yo solo espero que Pedro Sánchez después del día de noviembre vuelva a ser presidente de España. Claro, Sánchez dijo el otro día en Baracaldo, dependamos o no del PNV, mi compromiso para completar el estatuto sigue inquebrantable. Vino a decir eso. Pero claro, ayer Elena Cari le decía, no, pues si teníamos un calendario y solo ha llegado una transferencia. Entonces, ¿habla Elena Cari como Elena Cari de un gobierno de dos partidos o no? A ver, el calendario se entregó al gobierno vasco y se aprobó por ambos gobiernos en enero y en abril teníamos la primera transferencia. Y en abril fuimos a elecciones. Por lo tanto, está claro, ¿no? ¿Cuál es la voluntad del gobierno de España y cuál ha sido la voluntad del gobierno de España en el escaso tiempo que ha ido desde la firma del, vamos, el acuerdo en el calendario y la firma del traspaso, del primer traspaso que se hizo en la comisión mixta? A mí me parece bastante acelerado porque hay que recordar que en siete años de Mariano Rajoy, ¿no? Con el cual, bueno, pues había una cierta relación entre el gobierno vasco y el gobierno de Mariano Rajoy no obtuvieron ninguna transferencia, ni siquiera la de la sentencia del Tribunal Supremo, que afectaba a las vías de ferrocarril, que cuando llegó Pedro Sánchez se levantó y se produjo el traspaso. Es decir, la voluntad es clara y yo creo que la ciudadanía vasca tiene que saber que con un gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez, el autogobierno vasco no solo es respetado, sino que es cumplido, que ya se han dado pasos en ese sentido cuando ha estado en un gobierno efectivo y que cuando vuelva a ser un gobierno efectivo continuará con ese cumplimiento. Este el PNV en la fórmula de gobernabilidad o no quiso decir el presidente, porque para nosotros, para los socialistas, España tiene que ser construido entre todos, tiene que ser un proyecto común y no es una cuestión de mera aritmética de escaño, sino que nosotros creemos realmente en que los partidos nacionalistas también tienen que participar en la gobernabilidad de España porque es importante la visión de todos y la aportación de todos a ese conjunto que es España. Le pregunto por estas declaraciones porque no solo Urcullu se ha referido a esto en los últimos días. También el Coreca llegó a decir, si estando en funciones se puede aplicar el 155, se pueden ceder las transferencias pendientes. Yo creo que no es lo mismo, ¿no? No tiene nada que ver el tema de las transferencias con el tema del 155. El 155 se aplicaría en caso de que hubiera una ruptura de la legalidad en Cataluña y esa es una situación extremadamente grave que esperemos que no ocurra, ¿no? Porque es verdad que la sentencia del Prusé se producirá en los próximos días. Tenemos un presidente de la Generalitat que ha amenazado con no acatar la sentencia del Tribunal Supremo, pero vamos a esperar a ver qué sucede. Hombre, yo lo que pediría a los gobiernos es que se mantengan en sus declaraciones institucionales. Y ha mencionado usted lo que cree que es también agenda vasca, ese término acuñado desde hace tanto tiempo y que tantas veces tenemos que citar. Porque también Aitor Esteban ha dicho, bueno, si nosotros no estamos en la mayoría, los temas relativos a los vascos no van a aparecer. ¿Esto es así? Pues hombre, a la vista está que no, porque el presidente... A ver, primero hay que aclarar a los oyentes, a los que nos estén escuchando esta mañana, que el Partido Nacionalista Vasco no presenta candidatura al gobierno de España. El Partido Socialista Obrero Español sí, Pedro Sánchez. Por lo tanto, Pedro Sánchez, que va a ser presidente de España si consigue la mayoría suficiente, tiene un compromiso claro con el cumplimiento del autogobierno, con el respeto al autogobierno vasco y con las transferencias pactadas en un calendario que ha sido un hito histórico reconocido por todos los agentes políticos en Euskadi. Nunca antes se había hecho esto por parte del gobierno de España. Y además es un presidente que tiene presente no solo una agenda institucional que diríamos vasca relacionada con el autogobierno, que compartimos todos los partidos vascos. No solo el Partido Nacionalista Vasco, todos los partidos que estamos en el Parlamento Vasco compartimos esa preocupación por el cumplimiento del autogobierno, por el desarrollo del autogobierno, sino que va más allá, porque en Euskadi estamos las mujeres que necesitamos seguir creciendo en igualdad, acabar con la brecha salarial, que la conciliación entre en nuestras casas, necesitamos que los pensionistas tengan las pensiones más altas, hay que hacer un pacto de Toledo como se estuvo trabajando en estos meses y lamentablemente, porque Podemos se levantó de la mesa, no pudimos culminar ese acuerdo que hubiera blindado las pensiones, por lo tanto hay mucha agenda compartida en este país por los progresistas, que no solo va de autogobierno, sino que va de cosas que preocupan a la gente en su día a día, que al final es lo que más te preocupa cuando te levantas de la cama, es decir, los salarios, las pensiones, la igualdad, esas son las cosas que nos ocupan. Quedan algunos meses de legislatura todavía en Euskadi y falta la negociación presupuestaria. ¿Usted cree que hay margen para el acuerdo con algún grupo? Se habla de que el Carriquín Podemos estaría dispuesto a negociar el proyecto presupuestario, porque el gobierno se está acercando a su proyecto político. Bueno, el gobierno vasco tiene una hoja de ruta clara, que es el programa firmado por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Los presupuestos responden a ese programa de gobierno. En los primeros años de la legislatura pudimos pactarlo con el Partido Popular. Después el Partido Popular se enfadó mucho con la moción de censura y decidió no apoyar esos presupuestos. Con Bildu se intentó el año pasado y finalmente no pudo ser, porque Bildu se mantuvo en sus esencias y no se movió de la posición inicial, a diferencia del gobierno que fue dando muchos pasos para intentar alcanzar ese acuerdo con E.H. Bildu. Y en esta ocasión, la música del discurso de los dirigentes del Carriquín Podemos suena bien, suena como que tienen una voluntad de acordar, pero al final a la música hay que acompañarla con letra. Bueno, pues espero que cuando vean el presupuesto del gobierno vasco tengan una actitud positiva y traten de mejorar ese presupuesto a través de las enmiendas y se pueda alcanzar un acuerdo con ellos. Yo siempre les he invitado a que acuerden, porque creo que al final los ciudadanos te votan para que seas útil, para que hagas algo con los escaños que te otorgan. Y la política es mojarse, acordar, dejar pelos en la gatera y ponernos de acuerdo entre partidos diferentes para sacar adelante esas políticas que paradójicamente cada jueves acordamos muchas veces por unanimidad en el Parlamento y que luego cuando llega la ley que tiene que servir para ponerlas en pista, que es la ley de presupuestos, es decir, poner dinero para hacer políticas concretas, resulta que se te ponen de perfil los grupos. Bueno, en fin, el gobierno tiene clara voluntad de negociar, el consejero lo ha dicho por activa y por pasiva y se va a volcar en ello, ¿no?, tanto el consejero Azpiazo como el conjunto del gobierno en tratar de convencer a los grupos de las bondades del proyecto presupuestario y de tenderles la mano para que a través de las enmiendas alcancemos un acuerdo. Veremos, ¿eh? Tenemos tiempo. Además, lo bueno es que el tiempo de las enmiendas viene después de las elecciones generales del 10 de noviembre, así que tampoco hay excusa electoralista para no entrar en la negociación. Un par de asuntos más locales antes de ir con la precampaña. El primero de ellos, ¿le parece buena idea que el Tour salga de Euskadi, de algún lugar de Euskadi, en cooperación con las autoridades de Iparralde? Yo como soy Bilbaína, me ha sorprendido que el Endacari lo anuncie como algo nuevo, porque la verdad es que yo lo llevo leyendo un montón de tiempo en la prensa local de Vizcaya, ¿no? Tanto la Diputación Foral de Vizcaya como el Ayuntamiento de Bilbao llevan mucho tiempo cerrando ese acuerdo con el Tour de Francia y además creo que estaba para dentro de dos años, así que bueno, pues bienvenido cuando venga. Quiero decir que a mí me parece una gran cosa, ¿no? Yo creo que los socialistas, cuando estuvimos en el gobierno vasco liderado por Pachi López, trajimos la Vuelta Ciclista a España y a mí me gusta recordar que hace años los simpatizantes de la izquierda verchale recibían con chinchetas a la Vuelta Ciclista a España. Bueno, ahora lo hacen con Icurriñas y yo me alegro porque hay una gran afición al ciclismo en Euskadi y es bueno que pase por Euskadi tanto la Vuelta Ciclista a España como el Tour, que además se ve en todo el mundo y es una gran publicidad para Euskadi, para que la gente vea lo bonito que es Euskadi y además los aficionados puedan disfrutar de ese ciclismo de élite que es tanto la Vuelta Ciclista a España como el Tour. Así que yo estoy muy contenta y que venga pues cuanto antes y que encima se repita. ¿Se han quebrado las confianzas dentro del acuerdo en la Diputación de Vizcaya tras el incidente fiscal de hace unos días? Bueno, yo creo que se ha resuelto muy bien, ¿no? Gracias a la buena sintonía que hay entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi entre las dos ejecutivas de Vizcaya. Fueron capaces de resolver una cuestión que generaba controversia y creo que la solución pactada y acordada va a ser en beneficio del territorio de Vizcaya y por lo tanto de la fortaleza del Gobierno de la Diputación. ¿Por qué se quedan fuera el Atlético, los deportistas de élite al final de esa norma? Bueno, porque de lo que se trata es de cumplir con el acuerdo de los dos partidos para la gobernabilidad de Vizcaya y el acuerdo del PNV y del Partido Socialista de Euskadi lo que busca es generar riqueza en el territorio de Vizcaya en este siglo XXI. Y la nueva economía de este siglo XXI absolutamente tecnológico, digital, viene de la mano de las startups y del talento. Y sabemos todos que el talento lamentablemente se está empezando a acumular en algunas regiones del mundo, como podríamos decir Asia y Estados Unidos, Norteamérica. Y por lo tanto tenemos que de alguna manera tratar de sacar la bandera de atracción de talento para poder jugar en este siglo XXI con esa nueva economía digital, esas startups, para que al final generarán riqueza en el territorio, empleos de calidad, que es de lo que se trata, de retener el talento para que nuestros jóvenes, que están altamente cualificados, puedan tener oportunidades de empleo de calidad en Euskadi con salarios dignos y no tengan que emigrar fuera a la búsqueda de una proyección profesional que aquí somos incapaces de ofrecer. Por lo tanto, esa norma, fruto del acuerdo, y yo creo que eso es lo bueno, que al final los partidos han impuesto el cumplimiento del programa de gobierno y han acordado, lo que se centra es exclusivamente en nuevos contribuyentes, atractores de talento para generar riqueza en el territorio. O sea, que yo estoy satisfecha porque es cumplimiento del acuerdo, pero también generación de riqueza. Si no hubiera estado el atleti en la ecuación, ¿se habría montado este lío? Bueno, pues es que yo entiendo que los medios de comunicación quizá han tirado más de las rentas irregulares que se producen en torno a jugadores deportistas de élite, pero también habría otras personas con rentas irregulares que se hubieran visto también afectadas por ese decreto. O sea, que yo creo que el foco era más amplio. Lo que pasa es que, bueno, pues en los medios de comunicación quizá el titular más atractivo puede ser poner el foco en jugadores de élite, pero hay que pensar que rentas irregulares hay otras personas que también las tienen y que, por lo tanto, entraban al amparo de ese decreto de la diputación. Una cosa más, porque ha quedado la duda todavía en el ambiente sobre este asunto. Usted habló de falta de sinceridad por parte del Partido Nacionalista Vasco en esta materia. Los miembros del Partido Socialista que están en el equipo de gobierno de la diputación firmaron algo que no sabían, firmaron algo que no entendían. ¿Qué es lo que pasó? Yo no hablé del Partido Nacionalista Vasco. Yo me remití a un tema que está exclusivamente en el ámbito de la Diputación Foral de Vizcaya y, en concreto, de su gobierno. Los miembros del gobierno responsables del área de Hacienda dieron unas explicaciones que los miembros del Partido Socialista que están sentados en ese consejo admitieron como buenas porque tú partes de la base de que, bueno, pues te están contando todo. Bueno, pues luego se ha visto que la norma podía tener otras ventanas abiertas por las cuales se pudiera colar la ilusión fiscal y ambos partidos tenemos firmado un acuerdo fiscal donde estamos comprometidos en la lucha contra el fraude fiscal y contra la ilusión fiscal. Por eso digo que, afortunadamente, tanto el PNV como el PSE de Vizcaya han sabido reconducir el asunto, acabar con las ventanas de ilusión fiscal que pudieran dar lugar a fraude y lo han llevado al lugar donde siempre ha tenido que estar que es en el lugar del cumplimiento del programa de gobierno de PNV y PSE en Vizcaya. Así que, bueno, yo creo que ya está zanjado ese asunto, afortunadamente, y además ahora se va a poder debatir en Juntas Generales de Vizcaya con lucita quígrafos, así que todos los grupos políticos podrán opinar y aportar a esa norma foral. Precampaña electoral. Hay quien piensa que el Partido Socialista va a jugar a todas las cartas a partir del día 10 de noviembre si es el partido más votado que podría jugar al acuerdo de izquierdas o al acuerdo con Ciudadanos o incluso a la gran coalición con el Partido Popular. ¿Qué es lo que quieren los socialistas, señora Mendía? Bueno, los socialistas queremos ganar las elecciones, lógicamente, queremos liderar España en este periodo lleno de turbulencias. Somos los que mejor podemos garantizar que nadie se quede tirado al albur de su suerte si la economía tiene turbulencias. Y, por lo tanto, lo que haremos será lo que ha dicho Pedro Sánchez antes de las elecciones y ahora que estamos en periodo preelectoral, que es hacer un pacto con los progresistas. Eso es lo que va a hacer Pedro Sánchez. Es decir, hacer un acuerdo de gobierno, de programa, de cuáles son los objetivos de la legislatura con aquellos partidos con los que ha estado compartiendo en los últimos 10 meses todas las cosas que se han ido sacando adelante en el Congreso de los Diputados. Si Pedro Sánchez hubiera querido pactar con Ciudadanos, ya lo hubiera hecho. Ahora no estaríamos en elecciones y sumaría 180 escaños. Hubiera renunciado a cumplir el autogobierno vasco, es decir, no hubiera hecho las transferencias que hizo a la comunidad autónoma vasca y no hubiera permitido que María Chivite fuera presidenta en Navarra. Hoy las transferencias se hicieron y se continuarán haciendo si Pedro Sánchez es presidente y dos, María Chivite es presidenta de Navarra. Yo recuerdo que en esta casa muchos tertulianos en el entorno de las elecciones después de las elecciones de mayo afirmaban con rotundidad que el PSN iba a entregar Navarra a la derecha Navarra. Y lo afirmaban como si fuese, vamos, palabra de Dios, sorprendentemente. A mí la verdad es que me sorprendía bastante. Igual porque tengo amistad con María Chivite y sabía lo que pensaba y porque sabía también lo que el presidente tenía en la cabeza con respecto a cómo entendemos nosotros que hay que gobernar España. Nosotros somos un partido que somos federalistas, que creemos en la pluralidad de España y que creemos que además la convivencia de este país solo se puede fundamentar en el respeto a las diferencias y a las singularidades. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a buscar el encuentro con el diferente para construir un país en el que quepamos todos y luego cada uno que se sienta como quiera, pero hay que gobernarlo para todos. Esa es la perspectiva del PSOE y esa es la perspectiva de Pedro Sánchez. Entonces, no lo va a buscar con Ciudadanos, no lo va a buscar con el Partido Popular. Otra cosa es lo que decidan hacer el Partido Popular y Ciudadanos. No lo sé lo que harán, la verdad. Pero sí es verdad que el presidente está convencido de cuál tiene que ser la agenda de España para los próximos cuatro años, tanto interna como externa internacional y en eso está. Y creo que tiene mucha más afinidad en cuanto a temas sociales y temas laborales con partidos como Unidas Podemos. Por lo tanto, ahí estará la búsqueda de los acuerdos. Una de las grandes incógnitas es que puede pasar con la dispersión del voto de la izquierda, ahora que también está el partido de Rejón, al menos en Vizcaya. ¿Qué le parece la candidatura de Más País? ¿Qué le parece la figura de Chema Urquijo? ¿Les puede arañar votos a ustedes? A ver, lo que se ve es que la verdad es que a derecha y a izquierda lo que hay es mucho fraccionamiento del voto. Han emergido nuevas fuerzas políticas, tanto a la izquierda, ahora con Más País, como a la derecha. Apareció Vox, aparte de Ciudadanos, a la derecha del PP. A mí, la verdad es que Más País lo que me parece es que es una escisión de Podemos y por lo tanto que es una pelea en un ámbito electoral muy concreto. Yo no lo veo como una competencia del Partido Socialista Obrero Español. Chema Urquijo es un hombre que yo le he conocido en su etapa en el gobierno vasco y por lo tanto, bueno, pues creo que tiene una trayectoria sobradamente conocida en Euskadi. ¿Le dice algo que esa candidatura esté liderada sobre todo por gente que estuvo en Gesto por la Paz? No, a ver, nosotros también tenemos a una persona destacada de Gesto por la Paz, María Guijarro, que fue de número dos detrás de Pachi López en la candidatura de Vizcay al Congreso. Repite en estas elecciones también como candidata y fue una dirigente de Gesto por la Paz, una mujer comprometida que además de su compromiso social y ético en temas como la violencia con Gesto por la Paz acumula también experiencia de gestión, ¿no? Porque María ha sido directora en la Diputación Foral de Vizcaya de temas tan importantes como igualdad o inclusión social. Por lo tanto, yo creo que la candidatura socialista es sólida y creo que tiene todos los ingredientes para generar confianza entre el electorado de Vizcaya. Si uno de los marcos de la campaña es la estabilidad, supongo que ustedes buscarán votos en el mismo caladero que los busca el Partido Nacionalista Vasco. Si uno de los marcos para ustedes siempre es la izquierda, van a tener que pelearse votos con Euskal Herria Bildu, con Más País, con Unidas Podemos. ¿No está muy apretado el panorama esta vez? Bueno, todos quieren ser socialdemócratas, todos quieren ocupar el espacio del Partido Socialista Obrero Español. Todos quieren ser con ustedes. Sí. Pero realmente, a ver, el único partido que puede gobernar España es el PSOE y es Pedro Sánchez y por lo tanto, yo creo que si tú quieres que haya un gobierno progresista en España que garantice estabilidad en los próximos cuatro años, que marque un rumbo cierto a todo el país y que genere convivencia, que yo creo que en Euskadi somos sensibles a esa cuestión, a un gobierno de España que sea sensible y respetuoso con las diferencias que podemos tener en Euskadi, pues lo mejor es no tener intermediarios y votar directamente al Partido Socialista. ¿Se sintió representada con las palabras de Íñigo Urcullo sobre la huelga del metal? Bueno, yo creo que la huelga del metal hay que respetar el derecho a la huelga de los trabajadores. Entiendo que llevan muchos años sin un convenio, es un sector que ha sufrido mucho y que sufre también parte de la guerra comercial entre China y Estados Unidos con los aranceles. No comparto en absoluto todos los disturbios que se han ido cometiendo en las calles de Vizcaya, porque una cosa es la legítima reivindicación de los derechos laborales de los trabajadores, que comparto, y por lo tanto, por parte de la patronal, pues también tiene que haber una cierta tensión hacia los sindicatos para tratar de pactar en la mesa un nuevo acuerdo, pero no comparto los episodios violentos en las calles. Creo que no suman y que no ayudan tampoco a que los sindicatos puedan sacar adelante el máximo de sus reivindicaciones. Yo espero que se llegue a un acuerdo en el que ambas partes ganen, porque es importante para el tejido económico de Euskadi que el sector del metal sea estable y sea competitivo y pueda tener una oportunidad en el futuro. Creo que el futuro es complicado para todos y todos tenemos que sumar ahí. Ceder ambas partes y acordar, acordar en beneficio de todos, del mantenimiento de la actividad económica, sobre todo, y que no pierda a nadie. Una más. ¿Qué le parece la exposición de Bionzo Basen en Galdaca o en una sala del ayuntamiento? Pues una vergüenza. Creo que no debiera de permitirse que a un terrorista se le faciliten medios para hacer exposiciones en un ayuntamiento, un ayuntamiento o en cualquier lugar. ¿Usted cree que el ayuntamiento debería retirarla? Yo creo que ese tema se debiera de haber tratado con el conjunto de los grupos políticos porque la mayoría de los ayuntamientos de Euskadi tienen una mesa para tratar estos temas vinculados con la convivencia en Euskadi y ahí es donde creo que estas cuestiones debieran de tratarse y acordarse entre todos los grupos políticos y pensar que si esa exposición puede dañar la sensibilidad de algún ciudadano de su municipio, pues no debieran de hacerlo. Pues Idoia Mendía, secretaria general del PSE y candidata Lenda Cari. Le agradezco que hayas estado con nosotros. Esker Casco. Esker Casco.